Fue, 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 fue. Todas las babies que se reporten a la pista, me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Esta dura, 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 que esta dura. Manda arriba porque tú te ves bien. Esta dura, mamacita, te fuiste de nivel dura. Mira cómo brilla tu piel, esta dura. Dímelo, dímelo, pones que esta dura. Yo te doy un 20 de 10. Esta dura, dura, dura. Tú eras la máquina, la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Esta poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Esta dura, 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 dura. Esta dura más arriba porque tú te ves bien. Esta dura, mamacita, te fuiste de nivel dura. Mira cómo brilla tu piel, esta dura. Dímelo, dime loco, no hay que estar dura. Yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura. No me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejes en esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No te está pa' comerte. No te gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejes en esa curva, le doy pam, pam. Mi belleza redumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan las calles. Cómo tú te llamas, de dónde tú eres. Dame el número pa' estar contigo en este taller. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el arboroto. Tienes el toque, toque, toque. Tienes el toque, toque, toque cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dímelo, baby, girl. Diré si esa mujer fuera para mí. Dame esa, baby. Perdóname, te lo tenía que decir. Taz dura, 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 que estás dura. Mano arriba, porque tú te ves bien. Taz dura, mamatita, te fuiste de nivel. Taz dura, mira cómo brilla tu piel. Taz dura, dímelo, dímelo, ponme quieta. Taz dura, yo te doy un 20, te di esta dura, dura, dura. Tienes el toque, otra como tú, mami, no hay. Que tú tienes el�, otra como tú mami no hay Pégate dale, pum, 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 pum. Que tú tienes el�, otra como tú mami, no hay Pégate dale, pum, 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 pum Que tú tienes el�, otra como tú mami no hay Pégate dale, pum, 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 pum,ogo Kayla rer gustado la bocina de seguro ken kiedy el disco dure её Porque ruben, no��, tú dime que eso Dura dura, dura otur No, 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 no